Hola amigos, ¿cómo está? Es una alegría para estar con ustedes en este precioso día. Aquí estoy con mi hijo Brandon. ¿Estás bien Brandon? Está bien feliz Brandon. Y le voy a decir por qué está feliz. Porque yo soy una persona que yo hago metas en mi vida. Y a veces las metas son bien grandes. Y a veces las alcanzo y a veces no. Pero solo porque no alcanzo una meta no significa que yo voy a tirar la toalla. Porque hay tantas metas que uno puede hacer. Entonces uno siempre tiene que seguir adelante. Yo en mi canal de YouTube o en mis canales de YouTube. Yo tengo tres canales. Uno es de la banda de mi hija. El otro es este canal. Y el tercero es mi canal en inglés. Hace tres meses yo hice una meta que yo quería llegar a ser partner en los tres canales. Primero me hicieron partner en el canal de la banda. Después me hicieron partner en este canal. Y ayer me hicieron partner en mi canal en inglés. Ahora tengo los tres canales partners. Ajá, suscribe. Miren, suscribe. Él está diciéndole a todos que suscribe. Y ya tengo los tres canales como socio en YouTube. Y yo tengo mucho trabajo que hacer. Muchos videos que hacer. Vamos a estar planificando hacer unos videos bien interesantes. Thank you. ¿Quieres que me den un beso, Brandon? Give me a kiss, Brandon. Give me a kiss. Ser socio en YouTube es muy importante para mí. Porque a mí me gusta hacer videos. Thank you. Mira que feliz está Brandon dándome besos. Todo depende mucho en el trabajo que uno hace. Los suscriptores que uno tiene. Por eso a mí me gusta regalar cosas. Y yo les digo, yo he recibido comentarios de personas que a mí me asustan realmente. Parecen, no sé, a mí no me gusta decirle ignorante a nadie. Pero el 99% de los comentarios que yo recibo son muy buenos. Y a mí me alegra mucho de tener tantos amigos y estar conociendo personas. Y yo quisiera poder conocerlos a todos en persona, sinceramente. Pero hay personas que me escriben y me dicen, Ah, la única razón que usted da regalos o va a hacer rifas o sorteos o cosas así, es para ganar suscriptores. Entonces, andate al diablo. Bueno, quiero decirle que una de las razones que yo hago los premios es para conseguir suscriptores. Eso no es nada fuera de la verdad. Porque yo pienso que ustedes están tomando una acción para suscribir a mi canal. Y yo sé que la mayoría, thank you Brandon, suscríbeme. Yo sé que la mayoría lo están haciendo porque les gustan mis videos. Y los otros, tal vez hay un pequeño porcentaje que lo hacen para ver qué premios ganan. Pero no hay absolutamente nada malo con ninguna de las dos razones. Si hay personas que se molestan, que yo sorteé cosas. Bueno, lo siento mucho porque quien pierden son ellos. Porque uno nunca sabe. Yo nunca he sido una persona con tanta suerte cuando tiene que ver con ganar. Por eso yo prefiero ser el que estoy sorteando porque yo nunca gano nada. Pero imagínese que, bueno, me siento muy, muy feliz por haber llegado a esta meta. Le pido a todos que me ayuden para que este canal siga creciendo porque le voy a dar un secreto. Aunque yo tengo mi canal en inglés, ya como partner. Aunque tengo la banda como partner. Aunque la banda tiene más suscriptores, un poco más que este. Yo prefiero este canal que cualquiera de los otros. Porque yo tengo más interacción con ustedes realmente. Y no sé, yo me crié con los latinos en Centroamérica y en México. Yo nunca voy a olvidar cuando yo pasé casi un año, no, cuánto tiempo era, varios meses. No recuerdo, estaba pequeño. Pero yo viví en el Yucatán de México. Ese lugar parece el infierno de caliente, amigos. Pero qué bonito. Yo recuerdo yendo a... Ya sé que me van a dejar un comentario con esto porque no puedo recordar el nombre bien. Chichinatzi... Chichinatzi... Fueron tiempos lindos para mí. Yo tenía como 10 años cuando estuvimos viviendo en el Yucatán. Entonces quería hablar con ustedes un ratito. Y decirles que muchas gracias por seguir en nuestro canal. Y dejándome tan lindos comentarios. También, qué bueno que se han suscrito a loquepienzo.tv. Yo creo que ustedes han visto que lo que yo dije es cierto. El canal no es para estarme promocionando a mí. Son muy pocos videos que yo tengo subido ahí. Es para que ustedes se promocionen. Y cada semana, cada lunes, nosotros estamos mandando el video. Porque ahí hay un link que dice más popular. Entonces automáticamente el sistema denota el video que han sido más vistos, más comentarios, lo que sea. Entonces se manda a todos los usuarios el video más popular de la semana. Y eso le da más vistas a las personas. Bueno, tratando de poner un granito de arena para ayudar a todos los bloggers latinos también. Había un comentario que yo quería hablar de esto solo un poquito. Yo sé que hay un dicho que dice, creo que es para gusto los colores. Pero una persona escribió un comentario, creo que era en el grupo de los mexicanos. Creo que era en loquepienzo.tv. Y él dijo que él piensa que debe haber menos bloggers en México porque hay demasiado y más directores. Yo realmente no entiendo muy bien ese comentario porque todos los que son bloggers, todos los que están haciendo videos en YouTube son directores, aunque usted no lo piense, pero es cierto. Usted está dirigiendo un programa, puede ser un blog como lo que yo hago, puede ser grabando cualquier evento o lo que sea. Pero si él está hablando de hacer videos profesionales como director, eso cuesta mucho dinero, cuesta una cantidad de trabajo, de tiempo, de buen equipo. Y eso es algo que ni yo puedo hacer. Y yo sé que la mayoría de ustedes no pueden tampoco. Y para decir que hay demasiados bloggers mexicanos en YouTube, por favor, hay muy pocos. Yo pienso que, ¿cuántos mexicanos hay? ¿80 millones, 60 millones de mexicanos? Yo pienso que la cultura mexicana, y no solo la mexicana, pero la argentina, la de Colombia, la de Perú. Qué lindo sería que usted pueda entrar a YouTube y usted podría ver la cultura latina de todos los países. Que sea solo hablando o sea mostrando fotos de diferentes ciudades o lo que sea. Pero cuando algo tiene que ver con la comunicación, nunca es muy poquito. Necesitamos mucho, mucho más. Y nadie, amigo, nadie es mal blogger. Cada uno tiene su estilo. Lástima que el problema con la mayoría de los bloggers es la falta de buen equipo, de buenas cámaras. Pero eso es por tal vez situaciones económicas. No es porque uno no tiene la creatividad. Porque le digo algo, yo he visto unas entradas en unos blogs mexicanos que yo me quedo con la boca abierta. Impresionante totalmente. Yo digo, wow, qué talento tienen esta gente. Dios mío, es una cosa increíble cuando yo miro las entradas y cómo le hacen y todo. Bueno, es impresionante. Lo único que no me gusta a mí, sinceramente le digo, es que hay personas que se ponen a hablar. Y ellos lo que hacen es que cada cinco palabras que salen de la boca es una vulgaridad o una mala palabra. Tal vez están tratando de impresionar pensando que la gente va a querer escucharlos más por estar hablando tantas vulgaridades. Pero, pero amigo, le voy a decir una cosa. Eso no impresiona a nadie. Lo que impresiona es lo que sale de aquí y lo que sale de aquí. No decir, y juepe, y que aquí, que allá, y que estar solo, solo, hablando malas palabras. Eso no, hombre. Hay que ser creativo. Y hay veces que uno pierde suscriptores porque algún joven está viendo su programa. Y entran los padres y dicen, hey, ¿por qué estás viendo esa puerca? Ese es un consejo mío. Usted puede ser muy creativo. Y usted puede hacer muchas cosas muy bonitas. Y usted puede dar consejos porque yo sé que dentro de ustedes hay información que yo necesito saber, que todos necesitan saber. Tal vez usted acaba de pasar una experiencia con su novia, con su esposa, con su mamá, con su papá. Una experiencia en el colegio, algo. Tal vez otros están pasando y usted quiere contar su historia, dar su punto de vista. Usted lo puede hacer sin tener que expresarse con tanta vulgaridad. Es que la vulgaridad muestra a alguien que no tiene educación. Y yo sé que tienen educación. Yo sé que adentro saben que esas palabras no se dicen. ¿Será que yo estoy muy viejo? ¿Será que eso es lo que le gusta a los jóvenes? Yo no sé. Ese es un consejo que tengo. Ni sé por qué empecé a hablar de esto, pero... Que día hoy. Los quiero mucho. Ojalá que no les haya aburrido con este video. Hasta luego y nos vemos.